¿Qué quieres? Se supone que me ibas a olvidar Me juraste que no me ibas a buscar Que tú estarías mejor sin mí Que yo estaría mejor sin ti ¿Qué quieres? Se supone que lo nuestro fue un error Y hoy dices que quieres saber cómo estoy Que quieres hablar de los dos Que no te cuelgue por favor No me interesas Si hubo algo entre nosotros Se acabó Si terminamos fue por algo Que no tiene solución Tú ya no estás entre mis planes A futuro No me interesas Tú no mereces que él te quiera Como lo hago yo Creo que ya hablamos suficiente Y es mejor decir adiós contigo No sé qué demonios me pasó No me interesas Grábatelo en tu cabecita por favor No me interesas No me interesas Si hubo algo entre nosotros Si hubo algo entre nosotros Se acabó Si terminamos fue por algo Que no tiene solución Tú ya no estás entre mis planes A futuro No me interesas No me interesas No me interesas Tú no mereces que él te quiera Como lo hago yo Creo que ya hablamos suficiente Y es mejor decir adiós contigo No sé qué demonios me pasó No me interesas Grábatelo en tu cabecita por favor